No os voy a mentir, sigo hasta nervioso después de lo que acabamos de vivir en esta clasificación de este GP de Imola Aunque no es el GP de Imola, es el de la Emilia, Romagna, Made in Italy, All Day, One, Digital Imola, entendemos todos con Imola Estoy nervioso, hemos vivido una Q3 espectacular, pero es que la Q2 ha estado muy bien Y la Q1 también me ha gustado, así que sé que lo digo Casi en todas las post-qually, hace tiempo que nació la post-qually aquí justamente para YouTube Creo que la anterior fue en Twitch, pero hoy volvemos a esta plataforma de color vermellón Vermellón es una manera de llamar al rojo, creo en Mallorca Volvemos a YouTube, vale, lo tengo un poquito abandonado, perdonad Pero voy a intentar pillar el ritmo a Formula Force, que últimamente estoy muy cómodo en Twitch y tampoco quiero abandonar esto Gente, que me lo he pasado muy bien en Imola y hoy quiero daros todos los detallitos que he sacado en conclusión de esta sesión de clasificación A diferencia de otras carreras, como por ejemplo Bahrein, en la que dije que la clasificación estaba bien Pero la carrera va a ser aún mejor Es muy probable que hablando de Imola, aunque nos encanta a todos y sea un circuito apasionante Quizá la carrera no vaya a ser mejor Pero hay ingredientes sobre la mesa, hay elementos que pueden provocar que mañana disfrutemos de un buen espectáculo A pesar de lo complicado que es adelantar aquí Normalmente cuando hacemos esta sección, la poscuali, ya sabéis que a mí me gusta ir de atrás hacia adelante Y empieza uno diciendo, venga, pues los Haas, no sé qué, los Williams, no sé qué Pero hoy, para llegar a Williams, vamos a tener que esperar un ratito Así que, si te has perdido la clasificación, solo con esto que te acabo de decir, puedes ir imaginándote que normal, normal Lo que hemos visto hoy, no ha sido De hecho, vamos a empezar por lo primero que ha sucedido, que es el accidente de Sunoda Que habría muchísimas opciones, tanto para la Q2, evidentemente, como para la Q3 Porque todos partíamos de la base de que este fin de semana Alfa Tauri estaba en la liga de los McLaren y los Ferrari Para meterse, no solamente en la Q3, sino sorprender con algún quinto o algún sexto Tal y como ha hecho Pierre Gasly, que se ha quedado quinto Y no ha sorprendido absolutamente a nadie Pero absolutamente a nadie Era hasta de esperar Cuesta mucho, de verdad, saber este año cuáles son los dos equipos más fuertes No, ¿vale? En eso más o menos todos lo tenemos claro Pero es que, a nada que un piloto falle, como hemos visto a Bottas hoy fallar Ya está, se mete en la sorpresa, pero bueno, vamos a dejar esta parte para el final La parte de la Q3 Porque hay que hablar antes de esa Q1 Que, aparte del accidente de Sunoda, que provocó una bandera roja Y que también tuvo muy mala suerte No solamente por el propio Sunoda Que, evidentemente, pues, va a salir último el mañana En un circuito muy complicado de adelantar Paga un poquito este en experiencia Pero para mí, ni después de Bahrain era el mejor japonés de todos los tiempos Ni hoy es Yuji Ide, ¿vale? Vamos a tomarnos las cosas con calma Pierde Alfa Tauri la oportunidad de marcarse un fin de semana histórico Tenía mucho ritmo aquí Es verdad que es un equipo que mejor se conoce el circuito Porque hacen su test de pretemporada y sus cositas aquí Pero, no los test de pretemporada, perdón Sus filming days, sus cositas, sus entrenamientos Tengo la luz hoy un poquito regular Los hacen aquí Y entonces se conoce el circuito un poquito más que el resto Pero se les veía muy bien, muy fuertes Aunque, yo estoy empezando a pillarle el truco al Alfa Tauri Los viernes van siempre muy bien Los sábados a primera hora van muy bien Y luego en quali ya un poquito vuelve la realidad Que aún así Gasly ha quedado quinto Pero es que daba la sensación de que hoy Gasly podía estar luchando por la pole Viendo lo visto el viernes y el sábado por la mañana Pero no Yuki su no de aquí ha hecho a perder la oportunidad de colocar los dos coches en Q3 Algo que parecía casi evidente Y saldrá último mañana Así que le quita esa posición a Nikita Mazepin Que no ha cometido fallos como tal De pilotaje Pero sí ha perjudicado la vuelta de Antonio Giovinazzi ¿Vale? Es el primer incidente Desde que Mazepin está en Fórmula 1 En el que afecta directamente a otro piloto ¿Vale? Y ya... Bueno, en fin Le estorba de una manera bastante absurda a Antonio Giovinazzi En este momento creo que no ha habido sanción ¿Vale? No sé si lo habrá próximamente Pero en este momento no ha habido sanción para el piloto ruso No, piloto neutral desde Rusia Así que veremos qué pasa Por lo demás muy lento Respecto a sus compañeros de equipo A medio segundo de un Mixumaker Que ha estado muy bien Haciendo lo que tiene que hacer Mixumaker Que es sobrevivir Sobrevivir a Haas O sea, Mixumaker tiene que sobrevivir a Haas Quedar por delante de su compañero Y no fallar Y no salir en pantalla cada dos minutos Por fuera de la pista O dando vueltas sobre sí mismo Así que... Bien, Mixumaker haciendo lo que tiene que hacer Y Mazepin Que no es el peor piloto de la historia de la Fórmula 1 Pero que tiene mucho que mejorar Para que a final de temporada No empiece a creer que sí Nikita 16-7 Mixumaker 16-2 Y no os quedéis con la diferencia de tiempo que hay Respecto a Antonio Giovinazzi Esta de una décima Porque, ya digo La vuelta que le perjudica a Mazepin A Giovinazzi Seguramente hubiera colocado a Salfa Romeo Quizá no en Q2 Pero sí más cerca de... Más cerca, desde luego Más lejos Del Haas de Mixumaker Porque Haas este año Esta es su posición Para toda la temporada Salvo que sucedan sorpresas Como el abandono de Yuki Sunoda Que provocaba que estuvieran un poquito más Más delante Bajoncillo, ¿eh? De Alfa Romeo Bajoncillo Un poquito... Un poquito triste, ¿no? Ver a Alfa Romeo así Después de lo que vimos en Bahrain Pensaba que había más en este coche Y la realidad es que la diferencia ha sido grande No es como en Bahrain Que la diferencia estaba más o menos En la misma liga que el resto de la zona media Más o menos Con muchas comillas Esta vez se les ha visto bastante por detrás Y siendo el noveno equipo, ¿no? Me ha sorprendido Pero bueno Es Alfa Romeo, ¿no? Vamos a ver un poquito Un poquito verles Rendimiento dispar Podríamos decir Durante toda la temporada, ¿no? ¿Os acordáis del Haas de 2018? Que había carreras que estaban bien y mal Pues un poquito quizá sea Alfa Romeo este año Ese ejemplo Por lo demás Es que claro Es que la noticia De la Q1 Es que Russell ha pasado a Q2 Pero eso ya no es ni noticia Porque nos está acostumbrando a ello Pero es que ha pasado la Tifi La Tifi en su primera Q2 Yo no voy a decir, ¿vale? No voy a ser ventajista Y no voy a decir que yo esta mañana en Twitch En un directo que hemos hecho previo O sea, entre los libres 3 Y la clasificación No voy a ser ventajista Y decir que dije Que hoy igual la Tifi lograba su primer paso a Q2 No voy a ser ventajista Y decir que dije eso Pero dije eso La Tifi pasó Duodécimo A Q2 Vale Duodécimo Y luego se quedó Décimo cuarto En esa Q2 Y Russell pasó también Pero es que insisto Es que eso nos sorprende ¿Vale? Luego en clasificación Ha quedado por delante Russell Pero nos sorprende Que Russell pase Lo de la Tifi Sí, ¿vale? ¿Y esto qué significa? Pues aparte de que la Tifi También Por el tiempo que va llevando En la fórmula Y la experiencia que va adquiriendo Se está haciendo cada día mejor piloto Eso es evidente, ¿vale? O sea, pasa con todos Cuantas más carreras corren Generalmente se hacen mejor Menos a Betel últimamente Lo normal es que esto suceda La Tifi Obviamente Williams ha mejorado Williams ha mejorado Y eso es bonito de ver Es bonito ver a Williams salir De la zona de atrás Y empezar a codearse un poquito Pues, hombre No voy a decir con la zona media Pero sí con la zona media baja Esta de Alpine Y Aston Martin, ¿no? De hecho ahí ha estado La batalla en la Q2 Y de hecho George Russell Y ya vamos aquí hablando De la Q2 Y un poquito De la debacle De los españoles aquí Russell ha quedado Duodécimo Russell ha quedado Duodécimo A una décima No solamente de Carlos Sainz Un décimo Sino de la octava posición Un décima Que marcó Esteban Ocon ¿Vale? En la misma décima O sea, se ha quedado A una décima Russell De entrar al Q3 ¿Vale? ¿En qué momento dirías tú eso El año pasado? Un Williams Y Latifi Ha quedado décimo Cuarto Por delante De Fernando Alonso ¿Vale? La debacle de los españoles En esta sesión Ha sido bastante gorda Ha sido un golpe Que yo no me esperaba El de Carlos Sainz Al final son tres décimas Respecto a Leclerc ¿Vale? Tiene un mini fallo En la salida De la variante alta Que es muy mínimo Pero que pueden ser Tres décimas perfectamente Y Está mal O sea, es un mal resultado Para Carlos Sainz Una cosa no quita la otra ¿Vale? Pero insisto No deja de ser Tres décimas Al tiempo Que su compañero En esa sesión Le había bastado Para ser tercero O sea, para que os hagáis una idea Cómo ha sido Sacudos Carlos Charles Leclerc Tercero Y tres décimas detrás Carlos Sainz Ha quedado un décimo O sea, es bastante grave Ahora, lo que me parece grave Lo que me parece más grave O sea, insisto Carlos Sainz es normal Que esté por detrás de Leclerc Lo que pasa es que, claro En esta carrera En esta clasificación Tres décimas Eran siete posiciones Lo que no me explico De ninguna manera Y quiero ver Y formarme bien Tendrá que ser después de este vídeo Porque si no, no me da tiempo A publicarlo Porque obviamente Esto es una poscual Y no me puedo esperar Ocho horas A que salgan todas las explicaciones Lo de que Ocon le haya metido Se décimas a Fernando Alonso Eso es algo Que yo no me esperaba Habría que remontarse A Malase 2017 Me lo habéis dicho por Twitter Porque yo no me acordaba La última vez Que Fernando Alonso Perdió un duelo De clasificación Contra su compañero de equipo Porque en 2018 Le metió un 20-0 O 21-0 A Van Dorn Y es Me he quedado Extrañado No porque Alpin No porque Fernando Alonso Se quede fuera Con el Alpin Porque evidentemente Estaba para caer En Q1 ya O sea, si no llega a ser Porque Mazepin Estaba a Jovin Si hubiera caído en Q1 Pero Ha sido decimoquinto ¿Vale? Decimoquinto Por detrás de la Tifi Por muy bien que esté Williams Me ha sorprendido Y a 6 décimas De Esteban Ocon Pero aún así Os digo una cosa Me alegro mucho por Ocon Y voy a reivindicar Ocon Porque igual que dije En Bahrein Que no estaba en el Alpin Para meterlo en En Q3 Y que Alonso lo hizo Pues hay que decir exactamente Lo mismo de Esteban Ocon Hay que decir exactamente lo mismo Y me alegra ver Que Esteban Ocon Su estado de forma Porque Esteban Ocon Es un piloto que me gustaba muchísimo Es un tapa de Resinpoint Muchísimo Y el año pasado Con Riquiardo sufrió bastante Porque hoy en TVT Riquiardo Es un piloto top Y Fernando Alonso Que es otro piloto top Más incluso que Daniel Riquiardo Creo que este golpe de moral De Esteban Ocon Le puede venir bien Para ver Como entre los dos Hacen que Alpin Pueda recuperar Y parecerse en algo Al Renault del año pasado Tampoco le estamos pidiendo Nada del otro mundo Porque ahora mismo Está muy lejos Y el Alpin No está para entrar en Q3 Y os digo una cosa El Aston Martin De Lance Stroll Tampoco estaba Para entrar en Q3 Y sin embargo También le voy a dar El mérito que merece A Lance Stroll Que poco a poco Yo no me canso de decirlo Se va haciendo mejor piloto ¿Va a ser el nuevo Ayrton Senna Lance Stroll? No Pero va a ser un buen piloto Y cada día está más cerca Bueno para mí ya es un buen piloto Ya es un buen piloto Y cada día está más cerca De ir siendo mejor Y cada día me parecería Menos extraño Que este año Pudiera quedar por delante De Sebastian Vettel No sé cómo lo va a explicar Vettel esto A final de temporada Pero cada día Me parecería menos extraño Que Lance Stroll Quedara por delante De Sebastian Vettel A día de hoy Me la juego Sigo pensando que Vettel Le remontará Sigo pensando que Vettel Quedará por delante Pero me sorprendería menos Que Lance Stroll Le levantara la tostada Al piloto alemán Se ha metido décimo Insisto Ni Aston Martin Ni Alpine Estaban para Q3 Ni con el abandono De su nodo ¿Vale? Esa posición tendría que haber sido Para Carlos Sainz Y bueno Quizá uno de los dos Y se podría haber colado ¿Vale? Quedaría en la ecuación Pero tienen muchísimo mérito Lo que han hecho Dos compañeros que a priori Parten en desventaja Porque sus compañeros Son campeones del mundo Ferrando a los dos mundiales Sebastian Vettel Vettel 4 ¿Vale? Entonces tiene mucho mérito Ha sido un poquito La sesión De las sorpresas De los compañeros De equipos débiles ¿No? Porque luego hablando De la Q3 Hablaremos de De algunas De algunas sorpresas Así que Me alegra ver Me alegra ver Que Esteban Ocon Recupera confianza Me alegra ver La evolución de Stroll Sinceramente Yo aquí dije hace dos años Que me aprecio al piloto Más flojo de la parrilla A día de hoy Está muy lejos de serlo Me gusta la evolución Que estoy viendo En el piloto canadiense Son muchos años Ya en Fórmula 1 A lo tonto Me gusta ver A Esteban Ocon Recuperar sensaciones Y me gusta ver A Russell Lamentarse Y esto ha sido precioso A Russell Lamentarse De no entrar en Q3 Es que se veían en Q3 Es que ha quedado una décima ¿Vale? Luego Carlos Sainz Evidentemente Pues si se hubiera afinado Un poquito más Se hubiera metido en esa Q3 Pero ya está Ha fallado Y ya está Incluso los pilotos españoles Fallan a veces ¿Vale? Y lo de Alonso Insisto Me cuesta mucho Encontrar la explicación A que pierda Seis décimas con Ocon No a que pierda Con Ocon Una clasificación Lo dije a principio de temporada Lo normal no es que haga Como en 2018 Lo que le hizo Van Dorn Lo normal es que se pierdan Clasificaciones con tu compañero Es normal Pero seis décimas Me ha parecido mucho ¿Vale? Sobre todo en un circuito Tan corto como Como este circuito De 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 Imola ¿Vale? Y también es verdad Que no sé Lo desconozco Creo que ha podido ser Que el último intento de Alonso Le hayan anulado la vuelta Pero tampoco era bueno Del todo O sea tampoco se acercaba mucho Así que Es raro ¿Vale? Pero da igual Hayan anulado vuelta o no El tiempo que vale Es el que vale Luego hablamos De lo de anular vueltas En lugar de ¿Qué sé yo? Hacer que las escapatorias Sean más lentas Y los pilotos no No ganen tiempo Igual es una locura Lo que estoy pidiendo No sé Dicho Sea como sea Sea como sea Aquí Ocon Y Troll Han estado Muy bien Ya está No hay más que hablar Y Leclerc ha estado Mejor que Carlos Saiz Y Carlos Saiz Se ha quedado fuera Por muy poquito Pero se ha quedado fuera Y nos vamos Ya si que si A la locura De la Q3 ¿Vale? Que ni siquiera Hemos hablado de la Q3 Todavía A ver Como os explico yo Esto rápido Hasta Norris Podría haberse llevado La pole ¿Vale? O sea Norris Hay un momento De la quali En la que A falta de dos minutos Si no me equivoco Norris Pasa por línea de meta A dos centésimas De Hamilton Se queda segundo provisional Y al momento Le quitan la vuelta Por los malditos Tracklimics Y luego los malditos Tracklimics No porque no tengan que existir Sino porque esto De estar esperando A que se acabe la vuelta Y anularla Es malo Me ha dado el bajonazo No quisiera especialmente Que Norris se llevan a la pole ¿Vale? No tengo ningún interés especial Hombre Me hubiera gustado Por ver un McLaren en la pole Otra vez Desde ni se sabe Pero Lo que me ha molestado Es el hecho de No poder celebrar Prácticamente una vuelta ¿No? Porque ha pasado Durante más sesiones Lo que pasa es que Claro Esta ha sido la última vuelta Y es la más La que más importancia ha tenido Mucha gente ni se habrá enterado De que Norris al final No sale mañana segundo ¿Vale? O sea no Es triste Y no lo digo por Norris en especial ¿Vale? Pero esto de los track limits Se tiene que mirar ¿Vale? No la existencia de los track limits Como tal Sino ver hasta donde Se anula la vuelta Y si la vuelta Una vez se ha hecho mal Una vez ha saltado el sensor De que te ha salido de la pista Debe contar hasta el final Porque a lo mejor Ahí ya directamente Tienes que anular la vuelta Directamente Que no salga ni en el grafismo ¿Vale? Porque al final Te despista ahí como espectador Yo he estado vibrando Con esa llegada a meta De Lando Norris Pensando que se podía llevar Hasta la pole Y luego no me ha servido para nada Porque al final Sale detrás de Rickyardo Pero os digo una cosa Olvidándonos los track limits Ojito a Norris Ojito a Lando Norris Ojito a la evolución De este piloto Muchos se quedan Con los memes Muchos se quedan Con que es un tío Con un carisma increíble Y que jiji jaja Pero Lando Norris Es muy buen piloto Y recordemos Que hoy Lo hubiera metido Casi ocho décimas A su compañero de equipo De no ser porque Le han anulado esa vuelta ¿Vale? O sea Hoy Lo podría haber metido Ocho décimas a Rickyardo Podría haber salido segundo Y Rickyardo Séptimo Es que ojito Es que ojito Lo que ha podido hacer Norris A Rickyardo Sí En mi moral era importante Tener sensaciones Con el coche del año pasado Y pilotos como Norris Partían con ventaja Respecto a sus compañeros Pilotos como Con Podían partir con ventaja Respecto a sus compañeros Porque probaban ese mismo coche del año pasado Pilotos como Stroll Decíamos antes Podía tener ventaja Respecto a Beter Porque tal Pero Pero Ojo Ojo No le quito ningún mérito A Orlando Norris Lo que ha hecho hoy Porque insisto Ha habido un momento En el que se ha podido llevar la pole Pero Aún así El nombre del día Bueno hay varios Depende si queremos hablar Para bien o para mal Si queréis empezamos por para mal Valtteri Bottas Octavo Valtteri Bottas sale octavo Sale octavo No tuvo un buen Primer intento de vuelta Pero A diferencia del primero En el segundo Tampoco Tuvo un buen intento de vuelta Y se quedó El octavo Octavo A Cuatro Cuatro décimas Casi cinco De su compañero de equipo Ha dicho algo Tony Cukereña La retransmisión No sé si fue en esta sesión O en la Q2 O en la Q3 O en la Q1 En la sesión No lo ha dicho Y no puedo estar mal de acuerdo Que Valtteri Bottas El año pasado Cuando quedaba A medio segundo De su compañero Le bastaba para ser segundo Le bastaba Ahora no Ahora quedar a medio segundo De tu compañero Es salir octavo Ya no es solo Que se te cuelen Los dos Red Bull Que evidentemente Están en la misma liga Si no mejor Sino que se te cuelen Los McLaren Un Ferrari O dos Y un Alfa Tauri O incluso dos De no haber abandonado A su noda O de que Carlos Hubiera pasado Igual Bottas Estaba cerrando El top 10 Hoy La carrera es mañana Evidentemente Esto es una clasificación Pero son cosas Que ya avisamos Yo he avisado alguna vez Incluso con Javi En los bolidos Lo hemos comentado alguna vez Mercedes El día Que no tuviera La ventaja mecánica Que tenía hasta ahora Iba a acusar El tener un piloto Que no es malo Valtteri Bottas No es un mal piloto Pero está muy lejos Del nivel de un piloto top Y cuando otros coches Se acercan a ti Necesitas Un piloto top Para defenderte Está muy bien El equilibrio Entre un primer piloto Y un segundo Pero cuando de repente Tienes a Red Bull Por delante De una misma décima O a McLaren A una a dos décimas O a Alfa Tauri A una a dos décimas Empiezan los problemas Y mañana No se puede permitir Mercedes acabar Con Bottas Octav Para el campeonato De constructoros A ver se lo puede permitir Si no le va a quedar otra Yo creo Pero puede ser un problema Gordo Para el campeonato De constructores Para el equipo Mercedes Pero ahora si Hablando del nombre Positivo Vale bueno Vamos a comentar Otras cositas Porque es que lo tengo Aquí apuntado Cuarto Leclerc Cuarto Leclerc Ganándole el duelo A los Alfa Tauri Al Alfa Tauri De Pierre Gasly En este caso Tiene mucho mérito Ganarle el duelo Al Alfa Tauri O sea Ha sido A nada A cinco centésimas Es que las diferencias Han sido ridículas ¿Vale? El saltito está Entre Red Bull y Ferrari Está Son tres décimas ¿Vale? Entre Mercedes Red Bull y Ferrari Son tres décimas Te digo yo Que la firmaba con sangre El año pasado Vinoto Estas tres décimas A estas alturas de temporada Con Mercedes Y con Red Bull Y Alfa Tauri Ahí O sea Es una barbaridad Alfa Tauri ¿Vale? Alfa Tauri Con Quinto Pierre Gasly Que ya digo Es que me ha dejado hasta frío Yo casi confiaba En que luchara por la pole Viendo el ritmo Del Alfa Tauri Después Lo que decíamos Ricciardo Sexto por delante de Norris Pero Norris Ha estado infinitamente mejor La posición se la lleva a Ricciardo Es cierto Y en la historia quedará Que en esa clasificación De Gran Premio De San Marino De verdad soy incapaz De decir a Mila Romaña Que en la clasificación De este Gran Premio De Mila Romaña Quedó por delante Pero Todos hemos visto lo que ha pasado Y luego por detrás Este mano con Novena posición ¿Vale? A 8 décimas Me duele Ver este saltito ¿No? De como está el Alpine En este caso con A 4 décimas De la zona media O sea Estamos A 4 décimas Estamos Digo Incluyéndonos Como aronsistas ¿No? Estamos a 4 décimas De la zona media Es triste Pero bueno No es catastrófico Vamos a sufrir Vamos a sufrir Vamos a sufrir Por punto Ya está Esto se sabía Y Stroll Que no ha podido No ha marcado ni vuelta Siquiera Me sale aquí en el este No ha marcado ni vuelta Porque le anularon La única vuelta que intentó Creo que se la anularon Así que no Ni siquiera ha intentado Ha intentado salir Pero bueno El nombre De la carrera El nombre de la carrera Aparte del de Luis Hamilton Que no se le puede discutir Es el de Checo Pérez Que no recuerdo No me la quiero jugar No me la quiero jugar Porque no me he dado el dato Pero me atrevería a decir Que el año pasado Verstappen batió En todas las clasificaciones Alex Albon Y desde entonces No perdía ninguna Porque creo que Gasly Si que alguna vez Quizá quedó por delante O igual tampoco No lo sé Bueno da igual Haría un montón de tiempo Muchísimo tiempo Que nadie Superaba a Verstappen En clasificación Y ha sido Checo Pérez El que lo ha conseguido Pero no lo ha conseguido De cualquier manera No lo ha conseguido En una clasificación En la que Max Verstappen Se ha estrellado En la Q1 Y no 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 Lo ha conseguido En una clasificación En la que se ha quedado A 3 centésimas De la pole A 3 centésimas El Checo El Checo Red Bull Y 4 centésimas Por delante De Verstappen Fallos mínimos Que han tenido Ambos en sus vueltas Pérez se lo decía En la última vuelta Me cola un poquito Y Verstappen comunicaba Que también En el primer sector Le ha costado en exceso Mínimos fallos Han impedido A ambos Quedar por delante De Lewis Hamilton Porque Lewis Hamilton Es muy bueno Lewis Hamilton Es muy bueno Cuando decíamos aquí Y lo he dicho Durante todo este tiempo Que Lewis Hamilton Aunque esté ganando Con el mejor coche No está ganando No es el mejor Por... O sea, quiero decir Perdón Aunque Lewis Hamilton Haya ganado con el mejor coche No quiere decir Que no sea el mejor piloto Lo de Lewis Hamilton Es una burrada Con un coche Que no era el mejor Otra vez No era el mejor Y no hay más que ver Donde estaba Valtteri Bottas Ha vuelto a llevarse la pole Porque para levantarle una pole O una victoria O un campeonato A Lewis Hamilton No te puedes permitir El más mínimo error Y el mínimo error Que han tenido Tanto Verstappen Como Checo en su vuelta Le ha hecho quedar Por delante Y salir mañana En la pole En un circuito Donde es importantísimo Salir primero Pero insisto Me voy con Checo Espectacular Todo el fin de semana Con dudas Empezó mal En la primera sesión de libres Con ese accidente Con Ocon En el que He visto la repetición Que salió un día después La repetición O sea, ha salido un día después La repetición Y claramente es culpa de Checo Porque intenta adelantar De forma muy optimista Y no mira bien el interior Tal Porque Ocon tampoco Se puede apartar más Helmut Marco En una típica Helmut marcada Dice que es culpa suya Y tal Que es un error De forma muy directa Es raro, ¿no? Pero bueno, lo hizo así Y sin embargo hoy Checo Tras unos fines de semana Tras unos estamentos de libres En los que quedaba A 4, 5, 6 décimas De Verstappen En una Q1 y Q2 En las que tampoco Estaba cerca de Verstappen Llega El momento definitivo El de más presión En el que te juegas todo Y se queda A 3 centésimas De la pole Y 5 centésimas Por delante De Verstappen Red Bull Fichó a Checo Pérez Para esto Red Bull Dijo No me funcionan los canteranos Vamos a aplicarlo A lenguaje futbolístico No me funcionan los canteranos Necesito un piloto experimentado Un piloto rápido Y un piloto que no falle Y Checo Pérez Hoy no ha fallado Y ha estado muy cerca De llevarse la primera pole De su carrera deportiva Para esto se fichó A Checo Pérez Para competir también con Mercedes Para demostrarle a Mercedes Que con botas No le va a valer Durante esta temporada Y que no le va a valer Para el año que viene Así que Nos espera un temporadón Mañana una muy buena carrera Tengo muchas ganas De ver que hacen Porque las estrategias Van a estar curiosas Checo Pérez Mañana sale con blandos Hamilton con medios Y Verstappen con medios Si Checo Pérez Consigue adelantar A Hamilton En la salida Podemos tener Una carrera mañana De no creértelo Porque la estrategia Que el duelo Estratégico Iba a ser Espectacular Y con la gestión De neumáticos Que se maneja Checo Pérez Puede ser Una cosa increíble Tengo muchas ganas De la carrera de mañana Vale Estos son los detalles Que yo he sacado De esta clasificación De este gran premio De Mira voy a decir Imola Mira igual De la milia rama Imola Este gran premio Imola Y ya digo Nombre de la carrera Checo Pérez Luis Hamilton También Os podéis quedar Con quien queráis Hasta con Norris De no ser por ese Track limit Milimétrico Milimétrico Lo de la rueda Por la línea blanca Milimétrico Hubiera sido Espectacular De hecho Leandro Norris Hubiera salido tercero De no ser por esa Anulación de vuelta Porque me parece que eran Cuatro centésimas No sé si antes dije dos Pero eran cuatro centésimas Respecto a Luis Hamilton Y ha sido No sé Ha sido vibrante Es muy bonito ver Como este año está roto O sea Está roto O sea Quiero decir Está roto La fórmula 1 está rota O sea En clasificación Los autos está rota Quiero decir Hay diferencias mínimas Quienes esperaba el año pasado Que en este año De continuación De reglamento Tal Podría haber Tan poca diferencia Por una Por una pole Es precioso de ver Y vale que el circuito Es de Es de 1.14 Vale Vale que el circuito Es de 1.14 Pero aún así Es increíble Es absolutamente Increíble Gente Por aquí Dejamos el vídeo La post quali De De este De este gran premio Voy a dejarlo ya por aquí Porque luego llevo veintipico minutos Y como siga grabando Igual me coincide con la carga de mañana Así que os recuerdo Que En Twitch Estamos muy activos Con directo Y que hacemos hecho previos Hemos hecho los eventos libres 1 y 2 Los comentamos Y en los libros 3 Hemos hablado un ratito después Y tal No lo he pasado muy bien Es como un vídeo Pero es largo Vale yo estoy hablando muchas veces Y ya está Luego cuando no hay Fórmula 1 No me apetece hablar de Fórmula 1 Y otras cosas Pero cuando hay fin de Fórmula 1 Solemos hablar mucho de ello Y nada Que eso que me podéis seguir por ahí Por Twitch sobre todo Si tenéis Amazon Prime Y ya os queréis suscribir O si queréis suscribiros Sin Amazon Prime Ya entonces os lo agradezco el doble Tenéis acceso al canal de ventajas Y muchas cositas Vale muchas cositas Muy interesantes Para seguirme Y luego Twitter Que es donde aviso de todo Pues estoy aquí Estoy aquí Estoy durmiendo Estoy durmiendo a veces aviso Y luego digo Voy a poner que estoy durmiendo Para que la gente no me moleste Y en Instagram También pongo cosas Llevo la última semana Cuando encuentro una imagen graciosa En mi galería Que me la haya enviado un amigo o alguien Pues la pongo y ya está Sin contexto en las stories Vale no sé Total no voy a crecer en Instagram Pero por lo menos os doy contenido A los que me siguen por ahí Y ya está Y ya está Que tengo muchas ganas De la cara de mañana No creo que vaya a ser mejor Sinceramente Que la clasificación Pero como lo sea Vamos a No creo que vaya a ser mejor